Rosario a Jesús sacramentado Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Jesús instituyó el misterio de la Eucaristía en memoria de su pasión y muerte. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que se quedó con vosotros en cada hostia consagrada. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado, bendito y alabado. Bendito y alabado, bendito y alabado. Bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea Jesús sacramentado, sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús 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 bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús. de cada día, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por tantas comuniones que hemos recibido sin estar en gracia de Dios, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por nuestras faltas a la misa dominical y por el abandono de la confesión y la comunión frecuente, te decimos, ten misericordia de nosotros. Porque muchas veces nos olvidamos de ti, Señor, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por tantas veces que, pudiendo haberte venido a visitar, te dejamos solo en el sagrario, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por tantas veces que no quisimos ver tu luz y compartir el banquete de la Eucaristía, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por no dar testimonio de tu amor en nuestros amigos y familiares, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por todas las veces que pudimos ayudar a que alguien se acercase a ti en la Eucaristía y no lo hicimos, te decimos, ten misericordia de nosotros. Por todos que en ti no creen, no te adoran ni te aman, te decimos, ten misericordia de nosotros. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Segundo misterio, Jesús instituyó el santísimo sacramento para que viva en nosotros cada día de nuestras vidas. Yo soy el pan vivo bajado del cielo que se quedó con vosotros en cada hostia consagrada. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. sea Jesús 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 bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado. esperando que creamos en él, que lo adoremos y que lo amemos porque creemos Jesús que tú eres el pan vivo que ha bajado del cielo te decimos en ti creemos Señor porque creemos Jesús que tú estás realmente presente en el pan y el vino que recibimos en la Eucaristía te decimos en ti creemos Señor porque creemos que en cada Eucaristía revivimos tu pasión, muerte y resurrección te decimos en ti creemos Señor porque creemos Señor que si comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre tendremos vida eterna te decimos en ti creemos Señor porque creemos Señor Jesús que tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida te decimos en ti creemos Señor porque creemos Jesús que al recibirte en la Eucaristía nos hacemos uno contigo y con tu Padre te decimos en ti creemos Señor porque creemos Señor que al compartir la Eucaristía nos unimos a toda la Iglesia en un solo cuerpo te decimos en ti creemos Señor alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Tercer misterio Jesús instituyó el Santísimo Sacramento para perpetuar su sacrificio por nosotros en todos los altares de la cristiandad hasta el fin de los tiempos yo soy el pan vivo bajado del cielo que se quedó con vosotros en cada hostia consagrada bendito y alabado sea Jesús Sacramentado bendito y alabado sea Jesús Sacramentado bendito y alabado sea Jesús Sacramentado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús Sacramentado 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 sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado jesús sacramentado cuarto misterio jesucristo instituyó el santísimo sacramento para hacer el pan y el vino de nuestra alma nuestro alimento espiritual yo soy el pan vivo bajado del cielo que se quedó con vosotros en cada hostia consagrada bendito y alabado sea jesús sacramentado sea jesús bendito y alabado bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado sea jesús sacramentado sea jesús bendito y alabado sea jesús sacramentado 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 decirte te alabamos señor porque por medio de la eucaristía haces que todos seamos uno en la iglesia queremos decirte te alabamos señor por el amor de tu entrega en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna queremos decirte te alabamos señor porque en los momentos de sufrimiento y de vacío en nuestra alma tú nos alimentas y nos das vida con el pan divino de la eucaristía queremos decirte te alabamos señor porque contigo se alegra nuestro corazón queremos decirte te alabamos señor porque al recibirte inundas nuestras almas de una profunda alegría queremos decirte te alabamos señor porque al recibirte en la eucaristía sanas las heridas de nuestra alma queremos decirte te alabamos señor alabado sea jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado jesús sacramentado quinto misterio jesucristo instituyó el santísimo sacramento para visitarnos en el momento de nuestra muerte y llevarnos con él al cielo yo soy el pan vivo bajado del cielo que se quedó con vosotros en cada hostia consagrada bendito y alabado bendito y alabado sea jesús sacramentado sea jesús 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 bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado sea jesús sacramentado sea jesús sacramentado sea jesús sacramentado bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado sea jesús sacramentado sea jesús bendito y alabado bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado bendito y alabado sea jesús sacramentado bendito y alabado jesús está realmente presente ahí en el altar frente a nosotros esperando que creamos en él que lo adoremos y que lo amemos porque al recibir tu cuerpo y sangre nos fortaleces en la fe te decimos gracias señor porque con tu cuerpo revives nuestro espíritu te decimos gracias señor porque te ofreces cada día en la eucaristía te decimos gracias señor por la fuerza que nos renuevas en cada eucaristía te decimos gracias señor porque a pesar de nuestras miserias te entregas a nosotros sin condiciones y con amor te decimos gracias señor porque en cada misa nos esperas para regalarnos una vez más tu cuerpo y tu sangre te decimos gracias señor porque en cada comunión no miras nuestros pecados sino nuestra fe te decimos gracias señor alabado sea jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado jesús sacramentado jesús nos dice que la obra de dios consiste en que creamos en aquel que el padre ha enviado jesús nos dice que él es el pan vivo que ha bajado del cielo él es en quien debemos creer para agradar al padre al dejarnos su cuerpo y su sangre jesucristo nos hizo dos grandes regalos primero su presencia en nuestras vidas de una forma visible como alimento y segundo la vida eterna que es el regalo más grande que podría habernos hecho jesús nos enseñó que por medio de la eucaristía nos hacemos uno con él y él se hace uno con nosotros esto nos llena de alegría porque dios mismo nos permite sentir su presencia dentro de nosotros y esta alegría nos mueve a alabarlo desde lo más profundo de nuestro ser al dejarnos el regalo de su cuerpo y sangre en la eucaristía jesús nos dejó también la esperanza en que no moriremos jamás sembró en nosotros la confianza de que si comemos su cuerpo y bebemos su sangre tendremos vida eterna en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh buen jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manja al alma fiel en celestial manja indigno soy confieso avergonzado de recibir la santa comunión jesús que ves mi nada y mi pecado prepara tú mi pobre corazón 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 peque señor ingrato te he ofendido infiel te fui confieso mi maldad infiel te fui confieso mi maldad contrito ya perdón señor te pido eres mi Dios apelo a tu bondad eres mi Dios apelo a tu bondad eres mi Dios apelo a tu bondad espero en ti piadoso Jesús mío oigo tu voz que dice ven a mi oigo tu voz que dice ven a mi oigo tu voz que dice ven a mi porque eres fiel por eso en ti confío todo señor lo espero yo de ti todo señor lo espero yo de ti oh buen pastor amable y fino amante mi corazón se abraza en santo ardor si te olvide hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor he de vivir tan solo de tu amor he de vivir tan solo de tu amor de quien te come bien ven sin tardar mi Dios mi luz mi vida desciende a mi hasta mi pecho ven desciende a mi hasta mi pecho ven oh buen Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manja al alma fiel en celestial manja al alma fiel en celestial manja sacramento del altar y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original el manja regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal celebremos con fe viva este pan ángel y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado sin pecado original y la virgen concebida sin pecado Palma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Palma de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén.